Eh, tío Despierta, coño Pero qué haces, tú estás tonto ¿Has escuchado eso? Me cago en tu padre, si me has tenido que dar una hostia ¿Tú qué crees? Oye, un respeto, que mi padre murió cuando yo tenía tres años Oh, perdón Fue difícil, ¿sabes? Nos tuvimos que mudar de casa y la verdad lo pasamos muy mal y... Bueno, tampoco me cuentes tu vida, ¿sabes? Bueno, que creo que hay alguien en casa ¿Cómo? En serio, acompáñame a ver Joder, lo llego a saber y me quedo en casa sobando, macho Tío, un poquito de ilusión por la Navidad, ¿vale? Es una época donde florece la amistad y a mí me hacía ilusión que te quedaras a dormir Pero es que encima me haces dormir en el puto suelo Y yo creo que ya no tenemos una edad para... Mira, una cosa te voy a decir Para estas cosas no hay una edad, ¿vale? Es más, estas costumbres deberían existir siempre porque es lo más... ¿Has oído eso? Sí Ahí, en mi sombra ¿Ves algo? No veo una mierda Oye, ¿por qué no vas y miras a ver qué pasa? Sí, mis cojones, que yo estaba aquí muy a gusto durmiendo Si quieres saber qué pasa, ve tú primero Vale, vale ¡Ay! ¡Coño! ¡Shh! No hagas ruido, coño ¿Seguro que no quieres pasar tú primero? Tan seguro como de mi nombre Vale, vale Solo lo digo por educación, ¿eh? ¿Qué cojones? Es Santa Claus Tío, esos son cuentos infantiles Claramente es un ladrón Mira cómo vuelvas a decir que Santa Claus no existe, te mato Bueno, bueno, tranquilo Bueno, puede que sea un ladrón No ¿Estás seguro? Vale Le asustamos y vamos a por él, ¿vale? A ver, no es mejor que llamemos... ¡Ahora, corre! ¡Mierda! ¡No, no, a ver, está aquí! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ah, no, a ver, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Cójalá! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está la juguera! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Vale, vale Pero bueno, se puede saber qué cojones estáis haciendo Eso queremos saber nosotros ¡Pero vamos a ver! ¿Acaso no sabéis qué día es hoy? ¡Soy Santa Claus! ¡Joder, estoy repartiendo los regalos! Tío, ¿ves cómo sí es Santa Claus? ¿Quieres callarte ya, hombre? No me digas que me calle, tío Por tu culpa me voy a quedar sin regalos Vamos a ver, que no te lo puedes creer, hostia Mira, vamos a llamar a la policía Chicos, a ver Me queda una larga noche por delante ¿Vale? Tengo que entregar millones y millones de regalos Y de verdad que no estoy para tonterías ¿Me has traído la bici que te pedí? ¿Has pedido una bici? Bueno, la pedí cuando tenía 12 años Pero nunca me la trajo Oh, vaya ¿Por qué será? Eh, si no recuerdo mal Ese día nos hicieron una inspección de hacienda Pero puedo ir al carro Y traerte una bici Tuvieron mucho lío, ¿ves? Te dejamos ir y vas a por la bici ¿Eh? Mira, yo lo único que quiero es dormir, ¿vale? Así que voy a llamar a la policía Y terminamos con esto ¡Eh, no! ¿Cómo que no? No tenemos por qué meter a la policía en esto, ¿eh? Claro, porque eres un jodido ladrón Santa, ¿eres un ladrón? Mira, no soy un ladrón ¿Vale? Pero no quiero meter a la policía en esto Básicamente porque me han metido ya muchas multas Por aparcar los renos en doble fila Venga, hombre No podemos hacerle esta putada Además, quiero mi bici Vamos a ver Que no tiene tu bici Que es un ladrón Que lo único que quiere es escapar Porque le hemos pillado A ver, chicos No quiero haceros daño, de verdad Solo quiero entregar los regalos E irme a dormir un año entero Mira, se acabó Me lo cargo y decimos que fue en defensa propia Pero, pero tú estás loco ¿De dónde has sacado el arma? ¿Que de dónde has sacado el arma? Ah, o sea, vienes a mi casa con un ladrón en casa Y no eres capaz de hacer nada Por el amor de Dios ¿Y qué llamar a la policía? Pienso en los niños Pienso en la gente Que está No puedes dejar dejados Porque no hay santa Claro sobre que es un puto lazo Toda la ilusión que quiere matar O que te vas a cargar La única fuente de regalos Que hay en el planeta, por favor Me tenéis harto Os he dicho que no os haría daño Pero se ha quemado Ahora todo el poder de la enemidad Caerá sobre vosotros Pero santa, yo creo en ti Cállate, se ha quemado No Juan Juan, eres tú ¿Pero qué haces tú aquí? Vivimos aquí, Juan Cuando desapareciste nos mudamos No podíamos con los gastos de la casa ¿Entonces él? Tu hijo, Juan Mi padre es Santa Claus ¿Por qué no abandonaste? No os abandoné El día que bajé a por el pan Me capturaron dos elfos diminutos Y me llevaron a una fábrica de juguetes Desde entonces me han tenido esclavizado Leyendo más de dos millones de cartas al día Cada Navidad Cada invierno Y entregarlos a todas las casas del mundo Colándome por chimeneas Que os aseguro No os gustaría ver lo que hay ahí dentro Pero se acabó Se acabó Renuncio de ser Santa Claus Estoy harto Me quedo aquí con vosotros Para poder ser un ¡Ah! 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 ¡No! Se acabó ¡Pero tú eres gilipollas, niño! ¡Pero si os he salvado! ¡Al mundo le voy a salvar de ti! ¡Cuando te dé una hostia! ¡Qué madre mía! ¡Qué niño más retrasado! ¡Niño! La última vez que me traes a tu amigo a casa, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Y cómo me ha dejado el salón? ¿Tú lo ves normal? ¡Madre mía! ¡He ido mi vida y en mi corazón! ¡Dios mío! ¡Otro año que me quedo sin bici! ¡Hija! Estoy cagado Vale, va Venga Una Dos Y tres ¡Nooo! Escuchame una cosa Como este vídeo no llegue a por lo menos 30.000 likes Yo no sé para qué coño rompo la mesa del salón Tiene que llegar Tiene que llegar ¡I say you! ¡I say you! ¡Hangé! ¡One night so! ¡Hah!